está por ejemplo el tema de la inestabilidad laboral y más en el mundo de la tecnología y más si tus colaboradores son personas jóvenes porque el tema de la juventud de hoy se volvió en que está de moda ser emprendedor y entonces está en moda tener tu negocio y no está mal es una de las de los de las canales que hay hoy en día pero no es el proyecto de vida de todos digamos de la corte mía la universidad yo soy uno de los pocos empresarios que salió pero probablemente haya de hecho tengo una persona que he hecho él simplemente trabaja para otras empresas y probablemente tenga un nivel económico mayor al mío o sea que el hecho de trabajar para una empresa no significa que vas a ganar menos o que o que sea un mal camino entonces pasa mucho con las empresas de que es muy difícil tener o retener a un buen equipo de trabajo porque porque la mayoría de aquí de montar sus emprendimientos la mano tú coges las hojas de vida por ejemplo en ese momento yo estaba haciendo un proceso de selección y yo lo que más miro al momento el proceso de selección es la estabilidad de las personas y tú empiezas a ver la experiencia y entre más jóvenes sean los trabajos no pasan de un año todo mundo trabaja seis meses cambia ocho meses cambia diez meses cambia y todos los entrevistas y le preguntas por qué saliste de acá no porque salí para la otra porque no salí para un emprendimiento pero no funcionó entonces la gente muy inestable entonces nosotros por ejemplo para tratar de incentivar el tema de que la gente encuentre también una ruta de crecimiento dentro de la empresa implementamos en colombia por ejemplo un tema que manejamos una política de como un plan de beneficios para los empresarios pero hay una política por ejemplo muy particular en la empresa por cada año de antigüedad que los colaboradores cumplan sus salarios se incrementan un 8% en cada quincena pues digamos cuando cada año entonces si llevas un año de antigüedad en la empresa tú ganas 8% más que otra persona que está en tu mismo cargo en tu mismo haciendo tu misma actividad si llevas dos años entonces tú ganas 16% más tres años 24 32 y así y eso que ha garantizado que la estabilidad en la empresa sea mucho más porque la gente sabe que la empresa no es la única que está creciendo nos interesa que todo el mundo crezca y que alguien que lleva cinco años no va a tener el mismo ingreso así ejecute las mismas tareas que una persona que acaba de ingresar entonces una problemática porque para nosotros es una problemática el tema de que las personas entren y salgan y no sólo porque entren y salgan si salen para mejorar y porque él realmente le salió un mejor trabajo gloria a dios a mí me llegan algunas personas que me dicen mira me salió una oportunidad una oportunidad de negocio es así 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 y yo veo que realmente le va a ir mejor dios lo indica sin ningún problema ojalá que le vaya muy bien y si en algún momento tienes algún problema pues por acá te esperamos porque no saliste mal de la empresa pero a veces es triste que la gente sale por 100 mil pesos por 20 dólares que le ofrece un trabajo mejor al principio no pasaba la empresa pues el empleado seguido y resulta que las condiciones no eran las mismas que el ambiente laboral no era el mismo que nosotros cada año aumentamos mucho los salarios por encima de lo que normalmente aumenta la impresión y demás porque gracias a ello la empresa lo permite y ahora más con esa con esa con esa política que tenemos que premiamos el tema de la antigüedad entonces eso no sale la empresa significa entonces que los empleados los colaboradores no se van de decir pues en su mayoría no se van si se van lo ideal es que se vayan porque algo le salió que va a ser mucho mejor que lo que está acá o porque no se ajustó a la forma de trabajo porque tiene una mala actitud por lo que sea pero es un porcentaje muy bajito entonces creo que una de las formas más importantes para los que tengan un problema puntual de que sus equipos no son y más en el mundo de la tecnología pero a nosotros nos cuesta mucho que un empleado se vaya y vuelva es porque nosotros tenemos que dar una capacitación muy grande sobre nuestro ecosistema que es un ecosistema muy particular y único entonces para nosotros capacitarnos personas personas como demorar cinco o seis meses y entonces es una inversión de tiempo y si esa persona se va pues perdemos esa inversión entonces esa puede ser una forma de solucionar ese reto en la parte de digamos de los colaboradores jóvenes que son muy necesarios empleos es pensar como ellos piensan si ellos no ven que esto es un trabajo en el que hay proyección en el que tiene que también eso es otra cosa que haya una carrera de crecimiento dentro de la empresa que yo sé que si estoy acá pero que si pasamos a dos años yo sé que ya soy líder y si sé que soy y me gusta tengo la disponibilidad de salir yo sé que me mandan para ecuador yo sé que me mandan para república dominicana yo sé que me mandan un equipo de trabajo si ellos ven que hay una ruta de crecimiento entre la empresa si ellos ven que hay un que se premia el tema de la antigüedad porque eso también es un es una demostración de afecto a la empresa si yo me quedo acá incluye yo sé que hay muchas mejores vacantes que la que yo ofrezco pero muchos empleados se quedan por amor al proyecto pueden pueden ganar más en otro lugar pero sólo porque aman el proyecto porque confían en que sus sus directivas son justas de que manejan unos principios son los valores de que si la empresa la bien ellos también les va a ir bien esas personas nunca se van a ir de dónde están i